Pero no se ve Dale No se ve bien No se ve bien Chanti se ve la tibia Más pa'lante Pero tú te pones aquí donde yo estoy ¿Tú lo haces bien? Sí, la que no le da bien eres tú Ella no le da bien el pecho ¿Viene cuál es Tornuda? ¿Tornuda? Es Tornuda A perro Es Tornuda A perro 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 A perro